Bienvenido nuevamente a mis seguidores de YouTube, esta vez estoy acompañado con mi esposa nuevamente, otra vez en este video. Hola a todos nuestros seguidores de YouTube, les queremos dar la bienvenida para que vean este riquísimo postre, hiper relajante, no apto para cardíacos ni para los que tienen planes de hacer dieta. Así que bueno, los queremos muchísimo y disfrútenlo. Un besote grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.